El que luego no lo botamos el celular ese. Cherry me llamó. Cherry me llamó Palapiri, manita cero güiri. Cherry me llamó Palapiri, manita cero güiri. Tu marido está loco, pero quítame estos jeans. ¿No haces? Los bikinis, estos jeans no, los bikinis. Cherry me llamó Palapiri, manita cero güiri. Está bien, está bien, hasta ahí cero güiri. Ya, está bien ahí, está bien ahí. Espérate, espérate que falta el otro pedazo. ¿Cuál? Pa' terminar eso. Falta. Cherry me llamó Palapiri, manita cero güiri. Tu marido está loco, ya me quito tu marido. Tu marido estaba loco porque estaba loco. Tu marido quedó loco cuando me quito el bikini. Tu marido quedó loco cuando me quité el bikini. Claro, claro. Tu marido quedó loco cuando me quité el bikini, ¿no? Tu marido quedó loco cuando me quité estos jeans, ¿no? ¿Cómo es? No, no. Manito cero güiri. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Sí, ay, 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 ay. Ah, ay, ay, ay. Cherry me llamó Palapiri, manita cero güiri. No da like por favor ya, déjame ver. Cherry me llamó Palapiri, manita cero güiri. Como es? Por lo modo avión. tu mario está loco cuando me quita el bikini tu mario tu mario quedó loco cuando me quité tu mario quedó loco cuando me quité el bikini tu mario quedó loco cuando me quité el bikini tu mario quedó loco cuando me quité el bikini la mochila la noche entre los dientes dale ah parita dale dale Parita, freno a la panterita Manita, tú no eres altita, tú no quieres una sonidita Este está bien Tú no quieres una sonidita El corrito tuyo El corrito tuyo El corrito tuyo El que te escribe tu dedito Y bueno, el sonido, la luz, mi ramita El corrito tuyo A ti te escribe tu dedito Manita, freno a la panterita Manita, puto a la panterita Puedo, te corto Puedo, te corto Puedo, te corto El corrito tuyo A ti te escribe tu dedito El corrito tuyo Es que yo abriendo los dientes, loco El corrito tuyo Déjame ver Déjame ver Espérate Espérate El corrito tuyo El corrito tuyo No se me gustó El corrito tuyo El corrito tuyo El corrito tuyo El corrito El corrito tuyo Te lo he escrito Dale el cortito el corte el cortito tuyo es el que te la he escrito todita yo aprendo el que te la escribe todita llegó la dirección el ahorita estoy dale El corista tuyo es el que te lo escribe todita Llegó la del sonido La lomi El corista tuyo El corista tuyo El corista tuyo El corista El corista El corista tuyo El corista El corista El corista es rápido El corista tuyo El que te lo escribe todita El corista El corista El corista El corista tuyo El corista tuyo El que te lo escribe todita La del sonido La lomi Dale El corista tuyo El que te lo escribe El corista tuyo El que te lo escribe todita Llegó la del sonido La lomi Ranita Dale con más seguridad El corista tuyo Dale El corista tuyo El corista Dale El corista tuyo El que te lo escribe todita Llegó la del sonido La lomi Ranita El corista tuyo El que te lo escribe todita Llegó la del sonido La lomi Ranita Eso está bien No Llegó la del sonido La lomi Ranita La lomi La lomi Lo minera Lo minera Yo estoy bien Yo estoy haciendo bien Pero coge sabor Lo de atrás Canta lo de atrás Primero El corista tuyo El que te lo escribe todita Dale Va duro ahí El corista tuyo El que te lo escribe todita Llegó la del sonido La lomi Ranita El corista tuyo El que te lo escribe todita El corista tuyo Llegó la del sonido Dale un chispa atrás Ahí por la No está cargando ahí No Cherry me llamó Para la piris Manita se lo cuiri Tu marido está loco Poder verme en bikini Ahí tú lo repites Eso Ya yo grabé Y tú lo repites Vamos a hablar Cherry me ha llamado Para la piris Dale Cherry me ha llamado Para la piris Manita se lo cuiri Tu marido está loco Porque está metido Estos llenes ¿No haces? La bikini Estos llenes No, la bikini Cherry me ha llamado Para la piris Manita se lo cuiri Está bien, está bien Está ahí Cero cuiri Ya Está bien Ahí Está bien Ahí Espérate Espérate Que falta el otro pedazo ¿Cuál? Para terminar Es Cherry me ha llamado Para la piris Para el otro pedazo Falta Mmmh Cherry me ha llamado Para la piris Manitóselo La piris Tu marido está loco Ya me quito Tu marido Tu marido estaba loco Porque estaba loco Tu marido quedó loco Cuando me quito el bikini Tu marido quedó loco Cuando me quite el bikini Tu marido Dale Tu marido Queda loco Cuando me quite Dale Caitor da durísimo Picwie Tu marido quedó loco Cuando me quite el bikini tu mario quedo loco cuando me quité el bikini no se quiere